Julián LeBarón reveló que serían alrededor de 40 los participantes en el ataque contra su familia ocurrido el 4 de noviembre pasado, en el que murieron seis mujeres y tres niños en Bavispe, Sonora. Luego de la reunión que él y su hermano Adrián sostuvieron con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que hasta ahora hay siete detenidos y, de acuerdo con las investigaciones, todos los implicados son de Chihuahua. Previo al encuentro, los familiares acudieron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde les informaron de los avances en la investigación. La Fiscalía General de la República informó en un comunicado que las siete personas fueron detenidas bajo tres órdenes de aprehensión y que, además de las 40 consideradas como probables sospechosos, hay cuatro personas arraigadas. En la reunión que se realizó en las instalaciones de la Fiscalía, estuvieron presentes Antonio Martínez Luna y Abel Murrieta Gutiérrez, exprocuradores de Justicia de Baja California y Sonora. También representantes de las víctimas y coadyuvantes permanentes del Ministerio Público Federal, quienes garantizarán la transparencia en el procedimiento. La Fiscalía indicó que las reuniones continuarán de forma permanente. Asimismo, hizo un llamado para que el caso se denomine en razón de la región, en que ocurrieron los hechos deslindando el apellido de las víctimas.